Estimados vecinos de Pueblo Nuevo y de Chincha, en tiempo de COVID-19, evita las tres C. Primera C, evita lugares concurridos con mucha gente. Segunda C, evita contactos cercanos, especialmente al hablar a poca distancia. Tercera C, evita espacios cerrados con mala ventilación. Debes tener en cuenta que el riesgo es mayor en lugares donde estos factores coinciden. Ten en cuenta a dónde vas y protégete evitando las tres C.